¿Lista? Si Allá adentro hay un erizo, no lo puedes sacar Está muy adentro Eso es otra cosa, ¿no? Si Hay un erizo ahí Un pulpo Un erizo ¡Ah, su madre! Y ahí tienes que tener el José y no has metido la mano al costado Mirunchos Hay harto En ese hueco Hay un hueco ahí No te has fijado, ¿no? No, cuando me voy a uno, a uno un poco más Ah, ya Claro, ¿no? Dentro de ese hueco hay Dentro de ese hueco Si ¡Ahhh! ¡Claro! Qué rico el cabal Mira cómo mueven las espinas ¿Ahorita no pincha? No Si Pero amigo, cómo mueven las espinas Si, el príncipe, cuando está adentro Todo está así Así está Cuando se ocupan la garra rápido Después ya van a poner su huevada Ahí está el príncipe Mueven sus púas ¿Eh? ¿Se mueven? ¿Se mueven? ¿Qué quiere? No 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 este es el que ya está a punto para comer el negro no, el negro no, no, ese es el macho gordo, gordo y esta lengua, esto se come hay algo atrás esto es para que se hagan meliso gemelos eso, eso no es la comida? si, son lenguas el papel está en su caja? esto no es la mamá, disculpe un poquito se pendejo eh no mucho tu también, tu también no, yo no lo como saladito tiene un dulcecito no? si esto lo sacan, no sé como el champonito lo sacan es como el suceso si dos, tres de golpe se me ha salido el desayuno jajajaja el otro que? te lo has pasado hablando o no? claro no te gusta? que no, no te gusta estos son de erizo como mierda como a estos no les gusta no, este es bueno ah, si, es bueno no te gusta no, ya no, ya ya me llené no te gusta no te gusta tu sabes no te gusta si, es bueno ¡Suscríbete! Un erizo Si quieren comer, hay erizo ¡Suscríbete!